No hay sectarios. Parece que están vigilando este depósito de chatarra. Hay algunos papeles quemados sobre... Oscorp. Será mejor que baje. Hizo de noche. Genial, siguen preparándose. Pero, esto no luce como una propiedad de Oscorp. ¿Qué es tan... Ya falta poco para la hora carmesí, mis brazas. ¿Pueden sentirla? Nos indignos, sí. Muy pronto. Toda esa gente inocente. Debo desactivar estas bombas antes de que lastimen a los civiles de estos edificios. Puedo hacerlo. Nos vamos a poner en activar a distancia. Tienen cuidado con los enemigos cercanos al desactivar bombas. Así que la hora carmesí es reducir Brooklyn. Y a toda la gente... Supongo yo que si lo hacemos... En sigilo... Podremos gestionar. ¿Y los indignos? Callao, callao, callao. No son telarañas. ¿Ese era el paro del loco? Todos se encuentran el día que vinieron a mí y a las otras razas. Así que muestren orgullo frente a esos escépticos. Esos desconfiados que dudan de los otros. Orgullo de haber visto lo que ellos no vieron. Y así ustedes vivirán. Dice, desactivar tiene un breve periodo de éxito. Si vayan recibirás daño a los enemigos cercanos, el te la... Uno menos. Quedan muchos. Bien. Así que dejémoslos en paz. Aquí. Dejémoslos disfrutar sus últimas cenas y disfrutar sus... Vidas. Para siempre podamos recordarnos... En su forma... En verdadera. Intrubesivos. Inescapulosos. Impropios. Inadecuados. In... ¿Lo escuché? Es muy tarde para tratar de evacuar a todos. Esa bomba del teclado podría derribar el edificio completo. Es un gusto dormir. ¡Estén alertas! Perfecto. Ahí. Ahora iré a salvar el resto del vecindario. Tengo de ahí. Todo está preparado. Su conclusión será nuestra mayor aliada. No, no, no. Bien, bien, bien. Aquí también hay telaraña. Buenas noches. Oye, ¿estás bien? Ven aquí tú. Sí, ven aquí tú. Bien. ¡Uh! El señor de la noche. Es mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. Derrotan los sectarios restantes. Espectacular. ¿Por qué se desactivan las bombas? Ah. Genial. Yuri. Ay, Yuri, véala. Está que está todo loca. ¿Pues fue el edificio? Supongo que no has cambiado de opinión. Ahora sí ya. Sobre salvar vidas. No. ¿Y tú? No. Aún no me agrada matar personas. ¿Qué es lo de aquí? ¿Cuántas bombas quedan? No sé. Desarmé cuatro. Pero puede que haya más. ¡Déjate mantenerte! Si hay que destruir todo el vegetario para quemarlos a ambos, ¡que así sea! Parece que todo esto es el inicio de su hora, carmesí. Pues qué bueno que los estoy enfrentando. Ya revisé el área. No pude descubrir desde dónde transmite la flama. Podemos encontrarlo juntos cuando terminemos aquí. Puedes buscarme un sendedor. El idiota me lo robó en el hospital. La flama es eterna. Esto de que el daño aumente cuando está en el aire. Me viene... Me viene muy bien, oye. Muy bien. Se nota mucho. Esa mejora. Esa es su última oportunidad en mis brazos. También con la de espíritu, para que los detenga. Algo no está bien. Esta noche es lo que la flama ha estado esperando. Debería estar aquí. Si te vas a ir, entonces hazlo. ¿Cuánto es parte de la profecía? Una vez que terminemos aquí y lo encontremos, quítate de mi camino. Ya quisiera. Este piro me está ya chupando la erga. Una de las formas que me gusta. Esto no tiene que volver a ponerse feo. Aparentemente sí. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Quién sigue, ositos? ¡Lo... ¿Logramos? ¿En verdad lo logramos? ¡Uf! No me digas Va a golpear las cisternas Has detenido trenes, ¿no? ¡Sí! Siempre viene bien una cena detenido un tren No tiene frenos, grandioso ¡No funciona! ¿Tienes alguna idea? ¡Descarrilarlo! ¿Cómo se supone que hagamos eso? No puedo creer que lo haremos ¿En serio? Última oportunidad ¡Jory! ¡Supongo que tendrás que crear otra profecía! Antes de que nos conociéramos Una de mis brazas me contó sobre su... Trabajo en Oscorp Y sobre ese tratamiento que... Descubrieron ¿A quién le importa, no? Míralo Míralo Lo sabía que envió algunos de esos tratamientos para protegerlos Lo sabía Era para... Era para... Mí Eso... Todo... Todo esto fue por eso Y cuando la hora carmesí se despliegue sobre la tierra Traerá consigo la verdad El juicio... El juicio... Y una matanza... Es Carnage, muchachos El simbionte carmesí ¡Chino! Deluido ¡Sac assault! Se escapó. Se ocultará como la última vez, pero lo encontraré. Pudiste matarlo, pero en vez de eso me salvaste. Te lo dije. Intento salvar lo más que puedo de vidas. Y tú aún lo haces bien. ¿Y ahora me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre. Espectacular, oye. Quería que el tren se descarrilara para poder obtener un simbionte. Al menos evitamos que acabara con inocentes en el proceso. Oye, Yuri. ¿Necesitas ayuda para rastrear a la flama? Gracias, pero necesito un tiempo para mí misma. Además, acabamos con gran parte de su operación. Así que volverá al punto de partida. Empezaré a revisar sus antiguos apodos. Archie Abel, Walter Watchman, Kletus Cassidy. Pero esto podría llevar meses, hasta años. Estaré listo cuando sepas algo. Gracias. Gracias.